Bien, nos encontramos con la señora Juliana Rivero, quien cuenta con 73 años y presenta una fractura de fémur. Su operación ha sido suspendida en varias oportunidades por la falta de prótesis. Abuelita, ¿cómo se siente usted? Porque la Ministra de Salud dice que está garantizada los insumos y los medicamentos. No puedo sentir que no puedo caminar. ¿Cuánto tiempo tiene recluida acá en el centro asistencial? Ya, nosotros tenemos un año aquí en Caracas. Nosotros estamos de Aragua. Y esas veces yo siempre he ido para el hospital y esto y lo otro, para ir para acá y para ir para acá. Nada de operación. ¿Por qué, abuelita? Porque no hay insumo. No hay insumo, creo que no hay insumo, no sé lo que pasa. La rostra, la broma, el fuerte, cualquiera cosa que voy, cualquier cosa pasa. Bien, ahora vamos a conversar con la hija. ¿Quién nos va a comentar de manera más amplia cuál es la situación que se está presentando en el hospital Vargas? ¿Por qué le han suspendido en varias oportunidades la operación a su mamá? Bueno, mi amor, se han suspendido en varias veces las operaciones. La operación de mi mamá específicamente es porque ya tenemos un año aquí. Siempre que la han metido, del año pasado, siempre ha ocurrido cosas. El año pasado la metieron tres veces. Hasta diciembre la metieron tres veces. Se contaminó el aire, se contaminó el quirófano, se apagó el aire, no llegó anestesiología. Nuevamente la metieron, se le subió la tensión, ya fue problemas de ella. La cuarta vez no prendió el aire nuevamente. La prótesis no llegó, fue la última vez que la prótesis no llegó porque no la esterilizaron. Entonces, ve, siempre tenemos esos inconvenientes aquí. Nunca hemos podido salir. Han salido operaciones leves, leves, porque son operaciones cortas que hacen los doctores. Nosotros tenemos el apoyo de los doctores. Siempre nos dan la cara, tanto de la directiva, porque el director también ha hablado con nosotros, se han hecho reuniones. Pero queremos una cosa, de que ya los papeles no nos satisfacen como pacientes ni como acompañantes. Porque los papeles que hemos firmado y las cartas y las reuniones que se han dado, no han abastecido esto. Entonces, a medida de eso, de que las operaciones no se han dado, decidimos en venirnos a la calle nuevamente.